Nosotros vamos a la segunda historia del día, la segunda historia del día, el segundo protagonista tenemos ya conectado a Leo Vilaschi, Leonardo Vilaschi, pero bueno, se conoce como Leo Vilaschi, el presidente de la ANAC, que es la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino. Leo, ¿cómo estás acá, Nahuel y Tomás? Te saludamos, buen día. ¿Cómo estamos? Buenas días, gracias por la invitación. No, gracias a vos. En principio, bueno, una pregunta que es amplia, pero también la respuesta me parece que va a ser concreta, de cuál es la situación que ustedes están viendo de las pymes en la Argentina con lo último. Ahora hasta puede volver, está el DNU y hasta puede volver la ley bases, así que todo podría empeorar, pero contanos. Mira, nosotros para tener más precisión sobre la situación de las empresas nacionales pymes, lo que hacemos a tres meses es una encuesta en empresarios de todo el país. Ya cerramos la encuesta del último trimestre del año pasado y la extendimos también a enero para saber cómo impactaron las medidas del gobierno nacional. Y todos los indicadores fundamentales están andando mal respecto al respecto del año pasado. Para que tengas, no sé, dos datos. La capacidad utilizada de las empresas en el último trimestre del año pasado rondaba el 65%, que es un nivel bueno y aparte fue el trimestre de más actividad de todo el año. Y en enero de este año ya cayó al 48,5%, entonces esos niveles son parecidos al año de pandemia. Eso es en cuanto a capacidad utilizada, en cuanto a ventas, nosotros medimos las empresas que tienen ventas regulares, es decir, más o menos 10% de unidades, es normal que eso pase. Bueno, bueno, cayó 18 puntos del último trimestre a enero y la rentabilidad, 6 de cada 10 empresas tenían rentabilidad positiva en diciembre y en enero terminaron con 3 de cada 10 empresas con rentabilidad positiva. Entonces eso se traducir en despidos por goteo y después en los sectores más sofisticados ya empiezan sus pensiones y van a haber despidos más masivos. Pero bueno, en el dato de enero ya estamos llegando a mediados de marzo. La verdad es que si no toman medidas correctivas en este rumbo, lo que vamos a entrar es un trimestre de recesión que, bueno, lamentablemente va a incrementar la plantilla de desocupados en Argentina, ¿no? Leo, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuáles son los problemas que ven que está afectando? Es la falta por ahí de consumo, algunos temas con las deudas de las empresas, temas de ciertas reglas que no se cambian o la entrada de por ahí capitales de afuera. ¿Cuáles son los problemas que vos vas viendo de estos primeros meses? Mira, es interesante la pregunta porque nosotros también tratamos de ser lo más objetivos posible al respecto de eso. Y desde el momento al momento que asumió mi ley es innegable que la Argentina está en un estado calamitoso, con una inflación del 200%, ¿sí? Con un cepo a las importaciones en pagos y en operaciones que distorsionaba distintos aspectos de la economía. Y a medida que va pasando el tiempo se fueron tomando medidas, el gobierno fue tomando medidas significativas como la devaluación, por ejemplo. Y vemos que mientras más pasa el tiempo, esas medidas que está tomando el gobierno gravitan en que la situación empeore y no mejore. Y ahí radica la cuestión. El cepo a las importaciones no está resuelto todavía. La devaluación se traslada a precios destruyendo el poder adquisitivo de trabajadores. No hay una política de recuperación salarial. Y estamos viendo que el corrimiento del Estado respecto de la regulación de los precios, bueno, hace que todo se incremente a costos globales. Es una dolarización, de hecho, de los precios, ¿no? De la comida, por ejemplo, pero los salarios están estancados en pesos. Entonces, esa teoría de pisar los salarios para que la demanda haga que la inflación baje, sí, puede llegar a pasar en el segundo trimestre. Pero con el costo de una recesión, yo creo que va a ser muy similar a la de la pandemia sin pandemia. Ahora, no sé de qué van a vivir los argentinos, porque los empresarios no van a sostener salarios de gente que no tiene empleo. Por eso te decía, nosotros detectamos algo que es preocupante, que es, ya en el último trimestre del año pasado, muchos empresarios se adelantaron a reducir sus nóminas laborales por el cambio de gobierno. Porque sabían que iba a haber un cambio de política económica. Entonces, no es que los empresarios están aguantando a los trabajadores a ver qué pasa. No, no, ya empezaron, antes de que arranque el año, a achicar sus nóminas. Y si seguimos así, van a seguir así, procurando que sus empleados sigan a flote, pero después va a llegar un momento donde no vamos a tener un laburante desactivo. Entonces, es delicada la situación, porque no es a nadie en el gobierno nacional que esté pensando en esto. Ellos están caputos, están con una política de destruir el salario para que caiga la demanda, para que baje la inflación, punto. Y en el mientras tanto, en el mientras tanto, hacen lo que hicieron siempre, invas financiera. Entonces, es un combo complicado para la producción. ¿Qué puede pasar a la época del macrismo, cuando cerraron como 20.000 pymes? ¿Ves algo así o ves algo distinto en cuanto al panorama que se viene? Mirá, nosotros dijimos en el Congreso que, vos hablás de la ley Bases, y nosotros dijimos en el Congreso que posiblemente pongan en juego 50.000 empresas en esta gestión con este tipo de políticas. No, no, están yendo más a fondo de lo que había hecho Macri al principio. Sobre todo en el 2016 y 2007, acá entran con motosierra y licuadora, como dice el presidente, que lo dice muy gracioso, ¿viste? Pero cuando las políticas económicas empiecen a tener los efectos sociales, o sea, el impacto final en la gente, yo no sé cuán gracioso va a ser ver a los pobres vendiendo por la calle, gente que no pueda comer, o simplemente gente que necesita recibir medicamentos de Estado y el Estado no se lo puede proveer. La verdad que vamos hacia un lugar que en los 90 sabíamos que, aprendimos que, y en los 80 también, que los ajustes se sostienen con represión, y después hay un colapso social. Por eso ese es el camino, nunca a la Argentina con políticas ortodoxas le fue bien, porque siempre necesitas la fuerza bruta para sostener un modelo que no funciona. Entonces ese es el principal talón de Aquiles. Lo que pasa es que hasta ver esta situación vamos a pasar muchos meses y mucho sufrimiento. Y la verdad es que sí, se van a poner en juego un montón de empresas. Lo planteamos ante los senadores y los diputados. Y lo que también clarificamos, y esto es algo que también tiene la sociedad, el patrimonio que se pierde las pymes es privado. Entonces, ¿dónde está la defensa irrestricta a la propiedad privada? ¿Qué dice el presidente? Mi ley dijo que da la vida por la propiedad privada, pero toma medidas para que nos fundamos. Me parece que hay ahí una contradicción que es parte de un relato que después se va a caer a pedazos en la práctica. ¿Y hay reuniones que ustedes tengan con funcionarios o no hay diálogo con el gobierno? No, no, en términos de política económica y productiva no hay diálogo. No hay diálogo porque no hay diálogo con nadie. Las únicas entidades con las que el gobierno dialoga de manera informal son la UIA, la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio, CAME, todas las entidades que financian a mi ley y que apoyan a mi ley. Van a los viajes, los franellean al presidente, pero después cada vez que sacan el comunicado de la CAME y la UIA dicen que se van a fundir todos sus asociados. La verdad que es una actitud delirante. Lo que yo me pregunto es qué van a hacer los comerciantes, ¿no? Porque ellos mismos son los que financian a su propio verdugo. La verdad es que es el devenir de la Argentina moderna, ¿no? Una falta de representación empresarial clara muy fuerte. Bueno, eso también es fracaso de la gestión del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que no se preocupó ni se ocupó de saldar esa situación. Leo, te agradecemos estos minutos aquí en Radio Rebelde para seguir pensando la actualidad del país. No, a ustedes por darle voz a las pymes, siempre Radio Rebelde es un lugar que se preocupa por los comerciantes y por la economía real y por las pymes. La verdad que estamos muy agradecidos que siempre nos convoquen. Te mando un abrazo y gracias a la audiencia también.